Y para que nunca te olvides y siempre me recuerdes Aquí estoy, con mi amigo Eliseo Abando Javier Nazario en la animación La realidad, la realidad de mi Perú vas a escuchar La realidad de mi Perú, ahora les quiero contar La realidad de mi Perú, ahora les quiero contar Está pobre y atrasado, porque no saben gobernar Está pobre y atrasado, porque no saben gobernar No recuerdan de mi Perú, españoles conquistaron No recuerdan de mi Perú, españoles conquistaron Explotaron a la gente, en la mina como esclavos Explotaron a la gente, a los indios lo mataron Una realidad que no podemos ocultar Aquí está Eliseo Abando Recordando nuestra historia Nuestra triste realidad Actualmente las potencias Ambician nuestra riqueza Actualmente las potencias Ambician nuestra riqueza Llevan mejores recursos Quien te explota de pobreza Llevan mejores recursos Quien te explota de pobreza Los gobernantes de ahora Dictadores incorruptos Los gobernantes de ahora Dictadores incorruptos Maltratan hombres humildes Por defender sus productos Maltratan hombres humildes Por defender sus productos Vendieron todas las minas Porque manejan el poder Falta que vendan el agua Porque no hay nada que vender Entonces todos unidos A las calles a protestar No seremos más cobardes Esta lacraba no acaba Maltratan hombres humildes Vendieron todas las minas Porque manejan el poder Falta que vendan el agua Porque no hay nada que vender Entonces todos unidos A las calles a protestar No seremos más cobardes Esta lacraba no acaba Pero no hay nada que vender Música 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 Música